Una figura política, un alcalde en este caso que es suspendido de su cargo, pues es un tema desde luego con muchas connotaciones, sobre todo si se trata de una suspensión que se da en un momento electoral. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de un país que está en la efervescencia política electoral, estamos a unos días, prácticamente dos semanas de que las elecciones colombianas tengan lugar. Y bueno, pues en este marco de cosas, Daniel Quintero, que es el alcalde de Medellín suspendido, está atravesando una circunstancia en donde la Procuradora General de Colombia, la Procuradora General de la Nación decidió suspenderlo de sus funciones porque se plantea que el alcalde participó o se manifestó de alguna manera en relación a sus preferencias políticas en un país donde los funcionarios están impedidos de participar, están impedidos de participar en el ámbito político electoral, y pues el alcalde Daniel Quintero, según la resolución de la Procuradora, que por cierto fue Ministra de Justicia del actual Presidente Iván Duque por dos años, como parte de su gabinete, bueno pues la hoy Procuradora General de Justicia lo suspendió de su cargo a partir del conocimiento de un video en donde parece manifestarse de forma directa o indirecta a favor de la candidatura de Gustavo Petro, uno de los contendientes por la presidencia de Colombia. En un grupo legal, restrictivo, que los funcionarios participen en las elecciones, es que se decidió suspender a Daniel Quintero. Le agradezco al alcalde suspendido que esté aquí para hablar del tema. Gracias Daniel por esta comunicación con CNN y por compartir lo que está sucediendo con usted. Cuénteme del minuto uno, ¿qué pasó? Pues Carmen, en parte lo que has dicho, estamos a 15, 16 días de elecciones, 15 días y algunas horas de las elecciones. La Ministra de Justicia del Gobierno del Presidente Duque, nominada para ser Procuradora, ellos armaron un grupo que, a pesar de ser autoridad administrativa y no judicial, empezaron una tarea para eliminar, suspender a todos aquellos actores que no hacemos parte de la misma línea política para intervenir con los derechos políticos y con las elecciones que se van a realizar. En algunos días, la Convención Americana ha sido clara y bloquea constitucionalidad de Colombia de que ellos no tienen la autoridad administrativa y la autoridad judicial para poder suspender a un ciudadano elegido popularmente unos derechos políticos que han sido violados. La Comisión, la omisión de observación electoral europea que vino al país precisamente a dar garantías a todos los actores, que se acaba de manifestar su preocupación porque ni siquiera la Constitución colombiana tiene esa prohibición expresa de que los funcionarios no puedan participar en debates políticos. Lo que está ocurriendo aquí por parte del gobierno Duque es que está metiendo, está dando un golpe a la democracia en Medellín, un golpe a las elecciones que se están avecinando en su desespero por mantener el poder por atornillarse, eliminando actores políticos como nosotros, sustentados en palacias argumentativas, violando toda la Constitución y la ley y las convenciones americanas. Todos los constitucionalistas expertos han manifestado en que esto es un golpe a la democracia colombiana y una preocupación gigante porque preceden varios hechos como, por ejemplo, la así prohibida participación en política de los militares. El general Zapatero, comandante de más de 300.000 hombres armados, ha decidido participar o más bien atacar al candidato presidencial que está en el primer lugar. Lo mismo que ha hecho el presidente Duque actualmente y varios ministros. Y en cambio a suposiciones de participación en política, además, no claras ni concluyentes, pues están sacando a actores que hacen parte de la oposición política en Colombia, una preocupación gigante por la democracia del país. Vamos a luchar hasta las últimas instancias por recuperar nuestros derechos políticos. Daniel Quintero, dice la Procuradora General de la Nación para sostener esta decisión suya, tan grave de suspenderlo de su cargo del que fue electo democráticamente, que usted ha tenido una reiterada intervención en actividades y controversias políticas, es decir, lo que la ley le prohíbe, usted lo habría hecho. ¿A qué se refiere la Procuradora? ¿Qué tipo de cosas se le atribuyen a usted? Hay, digamos, dos hechos particulares, dos cosas que hay que separar. Lo primero es si ella tenía las facultades o no, la ser autoridad administrativa nominada, alternada por el presidente de la República, del mismo partido político, para suspender, para juzgar a un alcalde elegido popularmente desde otra esquina política electoralmente. La Constitución, el bloque de constitucionalidad, la Convención Americana y todos los observadores electorales han dicho de forma clara que no es así y ese es el primer paso. Ellos han violado la Constitución para poder intervenir en los derechos políticos de los colombianos. La segunda es si en caso de que tuviera las competencias que no las tiene, si habría una participación en política. En Colombia hay un vacío legal. La Constitución dice que los funcionarios se reglamentarán a través de una ley estatutaria cuáles son los límites de la participación en política de los funcionarios públicos, como ocurre en todos los países del mundo. Como eso no ha sido reglamentado, entonces la justicia o más bien la Procuraduría ha interpretado eso, porque no se puede participar en política, no se puede expresar opinión. Gracias. 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 Gracias.